Como están amigos, los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista que ha quitado permanente aquí en Casa Rosada en un jueves muy soleado, con mucho calor, con visitas en el patio de las palmeras y un Alberto Fernández que tampoco se ha hecho presidente aquí en Marcarce 50 como comentábamos en historias, ha dejado la transición en segundas y terceras líneas de su administración claro, algo razonable, ya no había participado desde hace mucho tiempo en la gestión económica, social, política de su gobierno ¿por qué le iba a hacer la transición? Sergio Massa ayer le garantizó a los gobernadores dinero para el pago de sueldos y aguinaldos para descomprimir ese tema y con respecto a Javier Milei, a última hora, confirmó ayer a la noche que su vocero será el analista, consultor económico, docente universitario también en parte periodista porque participa en varios medios Manuel Adorni, que ocupará el cargo, no como portavoz de la presidencia que tenía Gabriela Cerruti o que lo tiene hasta el 10 de diciembre con rango de ministra, además de secretaria de comunicación y prensa de la presidencia veremos cómo se conforma de nuevo esa estructura confirmó a través de un comunicado hoy que Luis Caputo será el ministro de economía que está armando sus equipos con este último viaje a Estados Unidos donde estuvo reunido con gente del Tesoro, del FMI además se habló también de esta posibilidad en un encuentro que tuvo hoy con Patricia Bullrich de que vaya algún cargo, cuál todavía no se sabe seguridad parece estar descartado, secretaría de trabajo también así que veremos, encuentros con Mauricio Macri para definir Cámara de Diputados, Randazzo, Ritondo, los liberteros quieren a otro también se hablaba de Pichetto, bueno, hoy podría estar Javier Milei cerrando el encuentro de la UIA, esta cumbre anual la Unión de la Argentina, una de la Rioja obviamente firme, como quien invita y además dirigentes de todas las fuerzas políticas por parte de la Libertad Avanza, ya estuvo la futura canciller Mondino y por supuesto quien hace horas estuvo en Casa Rosada el futuro ministro de Interior que va a tener muchas actividades como las que viene mostrando, nos referimos a Guillermo Franco mañana cerraremos con más información desde aquí desde Bacarce y con el cariño para todos